Mucha atención porque el gobierno nacional en un hecho histórico decretó el cambio de componente de sexo. Trámite que permite que la comunidad LGBTI pueda realizar esa modificación en la documentación sin acudir a la tutela. El trámite para el cambio de sexo para la comunidad trans no se demorará más de cinco días. Así lo dice el decreto 1227 que atendió las solicitudes de la comunidad LGBTI. Esta es una decisión histórica del gobierno. Por primera vez el gobierno se toma en serio los derechos de las personas transgénero. A través de este decreto se hará muy fácil el cambio de género del registro civil, lo cual implicará que la cédula y los registros y todos los documentos tendrán una correspondencia entre el género construido y el género legal, lo cual hará que tengan acceso a todos los derechos sin ninguna discriminación. El trámite de la notaría será máximo cinco días, o sea que es un trámite bastante corto y ya es el trámite de la registraduría del Estado Civil, que es un tema ya de proceder a hacer el tema de la cédula. Un cambio que tiene consecuencias positivas para la población trans que antes tenía que acudir a la tutela para que se reconocieran sus derechos. Este es un logro, un avance importantísimo en el reconocimiento social y político de las personas transgénero en el país. Previo al decreto, la modificación del cambio de sexo en el registro civil se hacía por un vía judicial, un proceso extenso, aproximadamente de tres años, que además ha cargado unos costos muy altos y donde además uno de los requisitos era el diagnóstico de disforia de género. Mi pareja es una de las chicas trans que está arriba haciendo el cambio de género. Se nos abre muchas fuerzas porque nosotros tenemos pensado casarnos y ya con esto los trámites, así sea para la unión marital, de hecho, es mucho más fácil y más rápida para lograrla porque ya no pueden poner ningún problema. Con esta norma se busca la garantía de los derechos fundamentales consignados en la Constitución de 1991 y que le permite a las personas de la comunidad transgénero resolver las inconsistencias entre el sexo establecido en su cédula de ciudadanía y su identidad sexual.